¿Por qué? Eso se llama Zufr, para un placer, la de rey nos va a morir para todos. No te regrese a sentir el suelo Y sorprende el suelo Y sorprende el suelo Y sorprende el suelo Y sorprende el suelo Porque te preocupas de un pez en voz Y sorprende el suelo Y hoy te preocupes No te lo pego, mi mamá, mi amor Y el suelo Y es el amor Y cuando te regrese a la vida Y ahora sé lembar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!